Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijández y les doy las gracias una vez más por sintonizar este maravilloso show. No sé si lo alcanzan a escuchar en el fondo, pero yo sí, a través de los audífonos. Canceladores de sonido, según, pero alcanzo a escuchar la lluvia de esta mañana tijuanense filtrándose a través del micrófono. Espero que no les llegue hasta allá y si les llega, espero que no les moleste. Hubo un episodio que grabé así, el de Star Wars Rise of Skywalker. Curiosamente los episodios que en mi mente van a ser más épicos, o que me imagino que me voy a tardar más comentando de las películas, en particular, incluso de los únicos dos shows en los que he hecho notas en mi teléfono. No debería confesarlo, pero son pocas las películas que veo más de una vez en el cine. Una de ellas fue Star Wars, el despertar de Skywalker. Y la primera vez que la veo, pues es la primera vez que tomo y absorbo la película, vivo la magia del cine, o lo que sea que quieran llamarle. Y las subsecuentes veces, la segunda vez que la veo, incluso a veces la tercera, es cuando... y también depende del tipo de función. Si es una función llena, soy consciente de mis alrededores y no perturbo la paz ajena. Pero he tenido como la extraña fortuna, planeación, como lo quieran llamar, de que tanto la segunda vez que vi Skywalker, tanto como la película que les voy a comentar hoy, que no lo he mencionado, es este... Birds of Prey, y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Me han tocado salas un tanto vacías, entonces me he dado oportunidad de ocasionalmente sacar el teléfono, tomar notas, tomar apuntes, y más que nada por pensando en lo que se va a convertir este programa, ¿no? Quiero acordarme de estos puntos, quiero comentar estas cosas, que no se me olvide, etc, etc. Entonces tomé unas cuantas notas sobre Birds of Prey, aves de presa, y... o como le quieran llamar, ¿no? Yo pensaba que era aves de rapiña, pero pues aves de presa. Que técnicamente, Prey, presa, sí es lo mismo, pero siempre había escuchado más el término ave de rapiña, pero creo que eso significa otra cosa. La rapiña creo que ya tiene que estar muerta, la presa obviamente la capturas viva, para después convertirla en tu merienda. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que voy a hablarles en el programa de hoy, en el show pasado donde también hablé amplio y tendido sobre la película, sobre la película, sobre la miniserie de Netflix, Cheer, esta serie de porristas maravillosos. No sé si escucharon de entrada, no sé de una si escucharon el programa, dos si no lo escucharon, no sé si siquiera vieron esa serie. Creo que fue un hit en Estados Unidos, pero no en otras partes del mundo. Yo como buen binacional, a veces me obsesiono también por cosas muy americanas. Entonces, pues los invito, digo, ni siquiera a que escuchen el episodio, simplemente entren a su Netflix, busquen Cheer, una serie de seis episodios sobre porristas texanos, sobre esta Universidad de Navarro en Texas, que tiene uno de los equipos élite de porristas en todo Estados Unidos. Y también les había prometido conversación sobre Uncut Gems, sobre Miss Americana y sobre Gretel y Hansel. Las tres son películas muy buenas. Pero lamentablemente, quiero darle prioridad a Birds of Prey y la emancipación de una Harley Quinn. La fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Estaba escuchando una entrevista con la guionista Christina Hudson y decía que mientras estaba escribiendo ella el guion, dijo, quiero ver cuál es el título más ridículo que le puedo poner a la película, consciente de que me lo va a quitar el estudio, no importa, pero no más, porque sí, una movie sobre Harley Quinn tiene que tener un título ridículo. donde se le ocurrió Birds of Prey y la emancipación de The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Y dice que pasaban los drafts del guion, pasaba por todos los procesos, empezó a avanzar, empezó a avanzar el proyecto. Y me empecé a sorprender cuando me di cuenta que nadie cambió nunca el título y finalmente me doy cuenta que ese fue el título que se quedó para la película. Dijo, como de haber sabido, está interesante esa entrevista. No me acuerdo para qué medio o para qué plataforma la hicieron, pero está en YouTube. Está ella, Margot Robbie y varias, todas las actrices del elenco. Y se me hace curioso cómo de pronto estas ideas que tú crees que no te van a llevar a nada terminan en el corte final. Y la película está plagada de muchas de esas cosas. De hecho, esa entrevista y otras que he escuchado como con Harley Quinn, pese a ser un proyecto de estudio, técnicamente de estudio. Es de Warner y no solo de Warner, del sello DC Comics. No es muy disímil a lo que hizo Todd Phillips con su Joker. Es como estos autores que llevan su idea, la presentan. Tanto Margot Robbie dice que después de Suicide Squad estuvo empujando esta idea. Quiero hacer más cosas con este personaje. Un equipo quería hacer como su equipo de su equipo, su Ragtag Team, pero encabezado por puras mujeres. Desde, repito, producción de Suicide Squad estaba trabajando en eso. Y no muy disímil a lo que hizo Todd Phillips también, que era una idea que se le ocurrió y dijo quiero hacer una versión Taxi Driver con Joker, ¿no? Y lo curioso es que ambos proyectos DC como que ya aprendió esta lección de no meter tanto las manos o meterlo como lo suficiente, como decir hasta aquí entra como el involucramiento, si existe esa palabra, del estudio o de la marca o del sello DC junto con Warner y de algún modo son películas que bordean lo autoral. Obviamente creo que Harley Quinn tiende más al cine palomero de acción. Joker, pues ya lo vimos en los Oscars, ¿no? Que acaban de terminar. Se llevaron un par de premios en actuación y en el score de Hildur y un apellido que no puedo pronunciar de memoria. Pero sí está suave, ¿no? Que le estén apostando como estas cosas. Yo lo he mencionado muchas veces y se van a dar cuenta a lo largo de este show. Yo me considero fan de Hueso Colorado de DC Comics. No necesariamente 100% de los cómics porque las cosas o los tomos o las cosas que he leído son moderadas en comparación con otras personas que sí crecieron literal leyendo las revistas. Mi acercamiento principal fue a través de las caricaturas de la tarde que veía cuando estaba chico, tanto Justice League como la Batman y todas estas cosas. Creo que desde ahí empezó mi obsesión con los personajes siempre por encima de los de Marvel, ¿no? Porque incluso yo veía las series de X-Men, de Spider-Man, todas estas cosas. Sí, sí, estaban suaves. Supongo que las disfrutaba en su momento pero creo que nunca me clavé o me enamoré y me obsesioné con ningún personaje de Marvel. Apenas ahorita como que en las versiones cinematográficas estoy como entendiendo y por ejemplo un personaje que descubrí recientemente en su versión gráfica que me empezó a gustar mucho. Yo sé que estoy por todos lados, pero ahorita ya voy a comenzar con el review de Birds of Prey. Pero compré una edición de Silver Surfer se llama Parábola. Parable. Creo que fue escrita por Stan Lee ilustrada por Moebius y empecé a comprar luego otros issues de Silver Surfer y la única versión que yo tenía era la de la película esta fea que hicieron de Cuatro Fantásticos y aparte cuando salían las caricaturas ocasionalmente. Pero sí me gustó mucho como está este existencialismo de Silver Surfer de que va surcando las galaxias buscando planetas para que sean devorados por Galactus porque ese es como el intercambio que él hace a cambio de que su planeta intercambia como la supervivencia perdón de su planeta por el sacrificio de otros planetas. Entonces siempre vive como esta dualidad existencial de que está matando civilizaciones para salvar otras y como heraldo de un dios y cosas así eso se me dice como muy suave esos conceptos que en las películas obviamente no están y en las caricaturas ni siquiera recuerdo como esa aproximación súper filosófica pero ese tomo de parábola de Stan Lee con Muevius está súper interesante Muevius no Morbius no Morbius es el personaje Muevius y el ilustrador este que lo trabajó con Jodorowsky y cosas así entonces sí pero bueno no me quiero este ir por la tangente hablando de personajes de Marvel en este episodio dedicado a DC Comics pero sí vamos a ir ¿les parece? vamos a ir a un pequeño interludio musical sirve que retomo mis notas y comenzamos con la reseña de Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn ahora sí estamos de vuelta aquí para empezar a desmenuzar así que despellejar el pollito el pollito de fresa los Birds of Prey creo que una de las cosas como más interesantes o llamativas que estaban flotando ahí afuera era que tanta relación había entre esta versión de Harley Quinn con la versión de Suicide Squad porque técnicamente es el mismo personaje interpretado por la misma actriz Margot Robbie pero DC estábamos incluso con el Joker que ya les mencionaba y todo esto nos estamos dando cuenta que DC está entrando como esta etapa de las películas están conectadas simplemente porque todos los personajes son parte del mismo universo gráfico o de cómics pero en sus versiones cinematográficas a diferencia de Marvel no necesariamente tienen que estar conectados todos con todos puedes tomar elementos de aquí elementos de allá puedes hacer referencias o guiños incluso la película Joker de Todd Phillips tuvo muchos guiños a versiones pasadas de Batman o de una ciudad gótica y pero como que le están dando esta opción de toma lo que te haya gustado lo que no te haya gustado puedes desecharlo no pasa nada y esto es muy como de cómic siempre cuando tú lees una novela gráfica o estás leyendo un tomo un volumen o una corrida específica de cierto cómic o cierto personaje entiendes por contexto que esta es la historia de cuando lees por ejemplo el año pasado salió una miniserie de seis issues de Poison Ivy y Harley Quinn y tú puedes decir bueno es la misma Harley Quinn de cuál otra historia o de en qué etapa o en qué línea de tiempo estas cosas no te deben preocupar esta es la historia que existe y que se va a contar y que toma elementos de lo que ya conoces pero es como su propia reiteración entonces eso se me hace como muy interesante y se me hace como una ruta así como no me molestan los universos conectados de Marvel creo que si alguien lo ha hecho inteligentemente bien son ellos de ningún modo se vale también como despegarse de eso y creo que todas las personas que han tratado de hacer o todos los estudios y franquicias que han tratado de hacer universos conectados y compartidos les han salido mal creo que Marvel como que ya dijo esto casi tienen la patente sobre esas estructuras entonces yo creo que los demás ya se dieron cuenta y dijeron mejor hacemos nuestra propia cosa en lugar de tratar de imitar mejor hacemos nuestra propia onda entonces las conexiones entre esta Harley Quinn y la de Suicide Squad aunque son entre comillas diminutas creo que a su modo Birds of Prey funciona así como una secuela de Suicide Squad reivindica muchas de las cosas que considerábamos quizá desechables de esa película yo no soy de los haters detractores de Suicide Squad repito porque yo nomás porque una movie abre con el sello DC ya tiene suficientes puntos en mi libro son como ese tipo de cosas que me van a gustar simplemente porque estoy viendo versiones live action de los personajes que me gustan entonces de entrada como que esa barrera yo siempre la tengo como por encima y lo admito siempre que hablo de este tipo de películas mi objetividad está tirada por la borda así de por sí la crítica de cine es subjetiva con las películas de DC es mucho más porque siempre ya entro yo como a un nivel de fanatismo no me molesta admitirlo abiertamente entonces Suicide Squad no me molestó tanto como muchas personas lo más odiable de esa película creo que es incluso lo más admirable a la larga que es su estructura de videoclip entre que tiene cosas de David Ayer tiene un poco esta escuela videoclipera de Zack Snyder una combinación un poco amorfa de estas dos cosas y había como personajes interesantes y sobre todo creo que los standouts de esa movie pues era Harley Quinn un poco Will Smith el Joker para bien o para mal dejó como su especie de sello y su marca creo que lo que se aborda acá en Harley Quinn o en Birds of Prey es una especie de vuelta a todo lo que vimos en aquella película en aquella película dentro de todas las tramas o subtramas que manejaba era como la historia de origen o la historia de amor entre Harley Quinn y el Joker por más y era una historia muy retorcida que la historia entre ellos siempre ha sido así no es una historia como de amor retorcida pero nunca profundizada como más allá de eso cuando te sientas y lo analizas seguramente fue lo que hizo la guionista Christina Hudson y Katy Jan la directora y seguramente Margot Robbie que no solo actúa también es la productora de la película y sobre todo símbolo o señal de los tiempos pues no que estamos entrando a tiempos donde se empieza a reflexionar más sobre las dinámicas de género entre los hombres mujeres las relaciones tóxicas como la la extensión de la permisividad y todas estas cosas creo que se sentaron un poquito a profundizar y a darle ciertos matices a las relaciones repito tóxicas y literal tóxicas porque incluso la historia de origen de estos dos personajes es ellos cayendo a un tanque de desechos tóxicos o radioactivos o este tanque de líquido verde extraño mutante y por eso mismo toda la película yo he estado leyendo o viendo que está siendo descrita por otros lugares como una breakup movie o una de estas películas sobre rompimientos sobre una chica o puede ser un chico también que la movie comienza con ellos terminando una relación larga una relación tormentosa o tóxica o como sea y a lo largo de la película empiezan a redescubrir ya sea un nuevo amor empiezan a descubrir su libertad o incluso como el título de esta película lo sugiere una emancipación del pasado entonces esa creo que es la estructura de la que parte la guionista que eso es uno de los elementos muy interesantes también que la película tiene creditada solo una escritora que es Christina Hudson que también tiene en su trabajo previo la película de Bumblebee la que salió hace unos poquitos hace poquitos años con este Hailee Steinfeld y también tiene extrañamente esta película de Katherine Heigl y Rosario Dawson Unbelievable o ¿cómo se llama en español? Mío o de nadie ¿no? esta como thriller de relaciones pasionales donde la ex se obsesiona con si Rosario Dawson tiene un nuevo esposo o más bien si Rosario Dawson se casa y la ex esposa de este hombre es Katherine Heigl con quien este hombre tenía ya una hija previamente y obviamente la ex esposa no quiere que Rosario Dawson sea la mamá postiza de de su niña y se empieza a meter como en la vida de ambos y con un giro la película ya saben estas de lifetime intensas thrillers de mamás o esposas que vienen a atormentar la nueva relación entonces está no es muy buena la movie pero es de esas premisas psicóticas de thriller chafón medio raro creo que fue el primer trabajo que tenía Hudson en en cine y pues eventualmente ese camino la llevó a Birds of Prey y repito esta es como la textura ¿no? que está como durante toda la película obviamente sea una película de rompimientos o no también es una película de acción una película de cómic entonces de una manera muy creativa están como todos estos elementos conjugados pues que estás explorando un rompimiento el moverse adelante la libertad que sientes después de un rompimiento pero aún así como esta conexión o este trauma o este ya no lo quiero pero siento que tampoco puedo estar sin él hay como un momento en el que Harley Quinn dice toda la película ella está narrando como su historia no tiene como una voz en off de ella y eso es importante porque también muy similar a la Joker de Todd Phillips la película está haciendo aquella no tiene voz en off pero tu narrador o tu personaje que te está llevando a toda la acción pues es un personaje psicótico con el que no puedes confiar tanto su versión de las cosas acá aunque si te está narrando ella más en la onda de Deadpool ese rollo pero aún así sabes que no puedes confiar tanto en que las cosas realmente hayan pasado como ella te está platicando y lo curioso o lo interesante es que a lo largo de la película ella hace como te está contando la historia hace unas pausas y o no olvidé contar como esta parte o creo que es necesario regresarnos unos cuantos días atrás o cuando va a hablar de Huntress interpretada por María Elizabeth Winstead que yo creo fue mi personaje favorito de de toda la película es como una especie de Batman porque es igual la misma idea de hija de millonarios asesinados con una fortuna dedica toda su vida a entrenarse con asesinos y eventualmente emprende como una misión de venganza contra los los hombres que le hicieron daño y adopta como esta personalidad de Huntress y también hay un diálogo como muy curioso donde le pregunta creo que no sé si es Black Canary o otra de ellas o la misma Harley Quinn dice tienes problemas de de enojo no anger issues y hace su versión de Batman Christian Bailey no tengo anger issues y está chistoso es como es Batman pero Batman enfrentando como sus realidades otra de las cosas interesantes que me gustó mucho que la película hace es se supone que previo al encuentro y a la locura de Harley Quinn ella tuvo ella era psiquiatra psicóloga o psiquiatra para el instituto mental entonces ocasionalmente es muy buena ella como leyendo como el lenguaje corporal o los backstories de los personajes nomás basada en la manera de cómo se expresan y cómo miran y cómo te cuentan las cosas porque deja como asomar que es todo este su experiencia como psiquiatra le ayuda para entender como la personalidad las motivaciones o cosas así de sus personajes y creo que ese detalle también está muy interesante porque pues podríamos pensar que ella simplemente es un personaje disparatado loco que pelea cuando su sistema se llena de cocaína pero no nos damos cuenta como de la doctora que vive detrás de ese maquillaje o de esa locura y extrañamente hace un poco más trágico todo porque nos damos cuenta del futuro de la vida que pudo tener si no se hubiera encontrado al Joker porque en Suicide Squad vemos el origen de ella literal él le pone como un este no sé no me acuerdo cómo se llama este dispositivo pero que utilizaban mucho los institutos mentales para darte electroshocks por todo el cuerpo como las lobotomías pues no de algún modo tienen una tienen consecuencias más catastróficas de la ayuda que según te están dando pero cosas así entonces de algún modo ese es como también parte del origen de la movie de Harley Quinn perdón y si ella este hay muchos flashbacks muchos momentos este incluso se repiten tomas David Ayer viene acreditado como productor en esta película yo estoy casi seguro que no tuvo nada que ver nomás le dijeron Ayer vamos a usar imágenes y backstory de tu película entonces te damos crédito de productor y te damos cierto porcentaje de los este de la taquilla o no sé de qué y te ponemos como productor y ya podemos usar estos fragmentos o estos clips de tu película porque si no yo no digo nunca he visto nada donde David Ayer opinión comente que hizo él en la película pese a que está acreditado como productor eso es como lo que yo asumo que como están usando clips o fragmentos de Suicide Squad para contarte el backstory de Harley Quinn seguramente parte de eso es la razón por la que él está ahí y otra cosa que creo yo que también no la aleja mucho de Suicide Squad son como las transiciones de tiempo que les menciono la película salta mucho con lo que les menciono de está contándote Harley una escena estás viendo la historia luego te hace como una pausa y te vas como otro momento y hay muchas secuencias también coreografiadas con música el score que se llama Birds of Prey de Album lo pueden encontrar en Spotify no el score el soundtrack el score no lo he encontrado Daniel Pemberton que es muy bueno hay muchos cues musicales muy padres pero no los no los encontré en Spotify tal vez no lo suben todavía o no lo busqué bien en YouTube hay algunos cues musicales pero sí el soundtrack es muy bueno Daniel Pemberton ha hecho un montón de scores pero el más reciente que recuerdo de él es el de la película Ocean's 8 si era Ocean's 8 si la donde salía Sandra Bullock y Sarah Paulson creo que era Ocean's 8 también estaba muy padre ese soundtrack o ese score él hace acá como ciertos cues musicales pero hay momentos con score hay momentos con soundtrack y también entonces siento que eso es como la conexión que todavía tiene la película con Suicide Squad no en el caso no llega a esos niveles como caóticos de aquella otra película que a mí no me molestaron pero a muchas personas le pudieron haber molestado creo que nos damos cuenta que hay más relación que distanciamiento con aquella otra película ¿no? y pues no más otra cosa que me gustó mucho y también lo mencioné en mi pequeña crítica de Letterbox es cómo retrata Cathy Yan con ayuda de Matthew Libatic el director de fotografía que hizo una que fotografió una de las movies de mis movies favoritas de los últimos 5 años Mother de Darren Aronofsky entre otras cosas ¿no? hizo nace una estrella Venom él va por todo el espectro ¿no? desde lo arty lo indie lo comercial pero su estilo visual que recrea una Gotham que yo mencionaba tiene muchos elementos de Joker es como esta Gotham callejera casi entre New Yorkina Angelina ¿no? como muy de calle Harley Quinn constantemente la estamos viendo en tiendas este o en delis o comparándose un sándwich de huevo con tocino que el mejor yo creo sándwich este desayuno que he visto en muchas películas en mucho tiempo eh literal creo que si te vende Harley Quinn lo delicioso que es este sándwich y te frustra que no puedas comérselo entonces la vemos mucho como en eso en una tienda en un restaurante de comida china hay una Gotham como muy callejera y de un corte a otro de un momento a otro usualmente por las noches o en la secuencia final donde están todas las Birds of Prey peleando como en este parque de diversiones carnaval colorido con casa de espejos me recordó mucho a la Gotham ya ni siquiera de esta nueva era nos estamos remontando a la época de Joel Schumacher con Batman y Robin que se acuerdan de esta como desfachatez extravagancia de colores de carnaval donde los villanos traían máscaras y andaban en patines y peleaban con palos de hockey y bats y cosas así creo que si hay mucho como digo y que a su vez esa esa versión de Gotham era una referencia a la Gotham de la serie de los 60's con Adam West entonces esta versión de Birds of Prey por mera conexión o en automático también tiene una relación con la serie de los 60's de Adam West en ciertos momentos de ridículas en los villanos enmascarados y sobre todo por ejemplo en lo extravagante del villano de esta película que no he hablado de él y Juan McGregor sale de Sionis no me acuerdo el nombre completo pero es Black Mask aquí era otra como de las controversias porque en los en los cómics originalmente Black Mask su rostro negro no es una máscara ya tiene él como la calavera este su rostro ya es una calavera eso es muy de historieta creo que traducirlo con cierta lógica a la pantalla grande hubiera sido un tanto difícil así como por ejemplo hay otro personaje de DC que se llama Doctor Fósforo o Doctor Fósforus que literal es un esqueleto envuelto en llamas como un poco Ghost Rider pero no más la cara todo el cuerpo completo está envuelto como en una como en luz este radioactiva ¿no? entonces son estos personajes que sí en los cómics funcionan y son interesantes y son visualmente impactantes porque tanto Doctor Fósforus como Black Mask son calaveras y también es un gusto personal por las calaveras ¿no? pero ¿cómo traduces luego eso a pantalla grande? pero sí Roman Sionis es este Ewan McGregor su mano derecha es Victor Sass interpretado por Chris Messina y creo que la extravagancia o la manera en que se manejan estos villanos también es muy de la serie de Adam West que bordean entre lo ridículo toda la trama gira en torno al encontrar un diamante que siempre era como estas tramas súper simples no malos se reúnen para robarse un diamante una joya una joya valiosa de un museo de ciudad gótica cosas así y y eso es otro de los elementos repito que me gustaron mucho de cómo tanto desde cómo es fotografiada la película hacia cómo lo dirige cómo las pues no ves las costuras en mi opinión siendo que la manera en que Katy Jan dirige la movie y eso está desde el guión y desde todo el concepto de la película no le ves las costuras como estas dos Gotham si tienen sentido y te das cuenta que la ciudad gótica la puedes representar de cualquier manera así son las versiones de Nolan súper realistas que fueron grabadas creo que entre combinación de Chicago y Pittsburgh y ciudades y Nueva York hasta una versión súper de caricatura y de cómic y puedes hacerlo funcionar siempre y cuando pues la conceptualización que hayas hecho este de todo y puede entrar y salir de lo campi a lo realista y un poquito kitsch y colorida y luego otras veces es como una ciudad más sucia y podrida como siempre se ha representado ciudad gótica en la serie esta de Gotham también que estuvo muchos años en televisión podríamos ver una combinación de todo esto entonces yo creo que la movie esos son como parte de los elementos visuales yo creo que la película se ve muy bien otra cosa que es para resaltar que tengo aquí en mi lista son las secuencias son las películas de acción las secuencias de acción perdón que fueron hechos por la compañía de que ha hecho las secuencias de Chad Stahelsky me parece que ha hecho las peleas para la saga de John Wick entonces se nota es porque ese es uno mucho de los miedos incluso Patty Jenkins a pese a que me encanta Wonder Woman y creo que sigue siendo mi película favorita de esta nueva era de DC cuando llega el momento de filmar secuencias de acción creo que no son su fuerte incluso muchas de las secuencias de acción de Wonder Woman todavía se ven mucho de esta escuela de Zack Snyder que muchos de esos directores no se pueden quitar de encima creo que esta es la primera película que poco a poco se empieza bueno entre esta y Joker entre comillas pero esta es más de acción la otra no tenía secuencias de acción creo que están empezando a quitar como esa escuela Snyderina que a mí no me molesta a mí me gusta mucho el estilo visual de Zack Snyder pero tal vez en esta nueva era o hacia donde quieren empujar la nueva etapa de DC si está bien ya como despegarse de esto bueno Shazam también creo que Shazam tenía un poco de personalidad más personal de David Sandberg esta movie me gustó que las secuencias de acción pero lo que quería mencionar con Patty Jenkins es que como ella creo que basaba en el tipo de cine que había filmado antes como Monster u otras cosas para televisión no eran tan prominentes las secuencias de acción creo que aquí en su versión de Wonder Woman a ver como le va en la nueva de 1984 batallaba un poquito con estas cosas Kathy Yan igual nunca antes había filmado una película de acción creo que apoyándose tanto en la gran cinematografía como en esta compañía que ha hecho secuencias para John Wick y la manera en que decide retratar las peleas con muchas tomas abiertas no hay tantos cortes entre los golpes es este por ahí en una crítica leía una comparación en general hablaban de Harley Quinn del personaje es una especie como The Bride de Tarantino pero me recordó como incluso creo que la razón por la que esta persona hizo las conexiones visuales o gráficas es porque las peleas están filmadas muy al estilo hongkones que es lo que esta como escuela de pelea trae a la mesa obviamente no es algo nuevo es algo que el cine lleva haciendo desde hace muchos años pero es extraño verlo en películas americanas de corte comercial y sobre todo hechas por directores que no tienen una relación o un background con este tipo de cine si hubiera sido hecha y que luego quien sabe porque luego hay películas hechas por directores entre comillas 100% de acción como las Rápido y Furioso y cosas así que luego a veces tampoco las peleas mano a mano los combates mano a mano están como muy choppy muy cortados con edición excesiva aquí me gusta porque Katy Jan deja respirar las secuencias y ve los golpes ve los batazos hay una par de todas las secuencias de pelea de Harley Quinn son súper memorables pues no o sea hay una donde entra a una prisión a liberar a Cassandra Cain con un bat y está cayendo agua y pelea contra todos estos malandros simplemente con su bat y sus acrobacias luego en un cuarto de evidencias que es esta escena donde pues tiene el cuarto de evidencias de una estación de policía entonces hay un montón de paquetes de cocaína los malos empiezan a disparar ella absorbe todo y con este rush de energía pues también pelea contra todos los malos la pelea final también que es en este parque de diversiones que les menciono pero también hay una escena en patines donde ella estaba escuchando otro podcast que se llama Switchblade Sisters donde Katy Jan estaba comentando una de sus películas favoritas de acción como todo el resto del mundo es la de Mad Max Fury Road entonces dice que de algún modo lo que ella le impresiona mucho de esa película repito como al resto del mundo y todos los que la vimos en estas secuencias de carretera siempre sientes el movimiento pues ¿no? y que la acción va de un punto a otro y es fácil creo que es más fácil verlo que tratar yo de explicarlo ¿no? porque tú puedes decir bueno pues cualquier película de carros se siente el movimiento sí pero el hecho de que haya como stunts físicos no haya tanto exceso de pantallas verdes por ejemplo en Rápido y Furioso las secuencias de carros son tan ridículas que tú sabes que no son reales no importa las puedes disfrutar te pueden divertir no pasa nada pero el hecho de que tú sepas que hay un stunt que hay una persona en el cofre del carro paseándose brincando de un carro a otro mientras los carros están avanzando y siempre hay movimiento y los fondos se mueven así sean pantallas verdes o no te estás generando como una sensación muy específica de que las cosas de que la acción está avanzando entonces hay una secuencia final donde va Elizabeth Winstead en su moto Huntress y va cargando pues va arrastrando Harley Quinn con una cuerda una cadena no sé qué la está impulsando porque Harley Quinn ven patines y enfrente de ellas dos van dos carros una donde está Black Mask con Cassandra Cain la tiene secuestrada y en medio de estos dos carros va otro carro ahí con malandros entonces va ella avanzando y repito una vez que escucho a Cathy Yan como la inspiración de Mad Max y todo una cosa es inspirarte de películas como dijo Bong Joon-ho en su pitch de los Oscars que la ha estudiado toda su durante la escuela de cine y toda su vida ha estudiado mucho el cine de Scorsese y cosas así una cosa es estudiar a los grandes pero otra cosa es que al momento de tu ejecutarlo puedas estar como a ese nivel o incluso superarlo pues no entonces yo creo que cuando ves estas secuencias de la película dices ok es una persona que estudió cierto tipo de cine cierto tipo de secuencias y logró ejecutarlas al nivel o similar y se ven las inspiraciones las influencias y todo ese tipo de cosas y creo que como fan independiente que fan de los cómics de DC lo que sea como fan del cine de acción y de peleas de combate mano a mano yo creo que esta película porque las películas las peleas no son tan llamativas entre comillas así nosotros nos remontamos a un Suicide Squad donde peleaban contra una bruja en Chantress había poderes había magia había ese tipo de cosas o un Shazam o un Aquaman donde los combates siempre han sido entre entes superpoderosos incluso Wonder Woman su pelea final contra Ares usualmente DC nos tiene acostumbrados a estos combates sobre humanos con entes superpoderosos que eso digo es parte de los cómics son dioses son combates entre dioses pero esta es como una de estas películas donde estamos viendo como pelea gente callejera mano a mano más en el mundo de Ciudad Gótica que al final eso es como lo que hace Batman también son muchos combates mano a mano más en la onda de las artes marciales y creo que en ese sentido fueron de las cosas que más me dejaron como impresionado de la movie porque estructuralmente no hay mucho como que decir o en cuestión de trama creo que la trama ya les más o menos les mencioné hay por ahí un diamante perdido de una familia que luego resulta de la familia de Huntress pero eso se nos cuenta hasta el final de la película y a su vez Black Mask le comisiona a Harley Quinn de que a cambio de no matarla pues que le traiga el diamante pero resulta que el diamante se lo comió la niña esta Cassandra Cain que en los cómics ese personaje se convierte en Orphan que luego se convierte en parte del crew de Batwoman se supone que cuando Batman no está presente en Ciudad Gótica o está él en sus propias misiones hay como un equipo B que lo integran liderados por Batwoman que lo integra Clayface Azrael ¿quién es el otro? Batwing ¿se llama Batwing? sí creo que es Batwing y Orphan y Orphan es Cassandra Cain hay Batgirl creo que también es parte de este equipo Batichica entonces en esta versión de Cassandra Cain no es la misma y a lo mejor con el tiempo se puede este adaptar no sabemos ¿no? porque igual estaba también escuchando otra entrevista con la actriz que sale de Canario Black Canary Journey Smollett y estaba como hablando de los cómics que ella leyó para o de las cosas que ella vio para inspirarse en su personaje mencionó incluso el videojuego de Injustice como referencia para Black Canary y mencionó también haber leído este Gotham City Sirens que originalmente esta película iba a ser una versión de Gotham City Sirens que a mí me habría gustado más porque en esa versión las tres protagonistas son Harley Quinn Poison Ivy y Catwoman que en esta versión del universo pues nomás conocemos a Harley Quinn no existe Poison Ivy todavía tampoco existe Catwoman Zoe Kravitz va a ser Catwoman pero va a ser en la versión de Matt Reeves de Batman que va a ser su propia versión del universo aparentemente quien sabe a lo mejor se conectan se me haría muy suave ver a Harley Quinn con Zoe Kravitz y quien sea que decidan castear como Poison Ivy y hay muchas opciones de actrices que puedan utilizar como Poison Ivy desde una Florence Pugh una Cersei Ronan y las menciono a ellas porque tengo Little Women fresca en mi cabeza pero este estarías por ahí han sugerido a Emma Stone también hay muchas opciones para una versión de Gotham City Sirens y porque la actriz repito esta Journey Smollett mencionó que que le gustó como haber leído Gotham City Sirens como esa versión y que le gustaría que una posible villana para próximas ediciones de Birds of Prey fuera Poison Ivy mencionó a Lady Shiva también que podría estar suave por ahí se está hablando de que J.J. Abrams va a ser una versión no sé si cinemática o de televisión de Justice League Dark que ahí también viene Satana y vienen otros personajes femeninos porque este es el concepto de esta película que no abordé mucho esa parte de la movie porque poco me interesa para mí película es película y los discursos de que si empoderamiento y que esto y lo otro a mí nomás entrega una buena movie o sea me da igual al fin y al cabo los mensajes que quiera dar y no que a pesar de todo esto digo creo que digo bueno mejor con esta película no puedo hacer tanto la excepción porque si está como muy implícito el empoderamiento o la emancipación como desde el título te lo anuncia de todos los personajes cada una ciento de las de las Birds of Prey se están como liberando de algo tóxico de su pasado pues no y al final se ensamblan como este gran equipo que ojalá podamos ver en futuras reiteraciones otra de las que no hables Rosy Pérez como René Montoya también ella trabaja para la policía usualmente los hombres o el teniente se lleva todo el crédito para la Gotham City Police y termina ella como renunciando para combatir el crimen desde fuera entonces me gusta como esta versión de Ciudad Gótica está como estableciendo a sus vigilantes porque así como en Suicide Squad se establecieron los villanos o los antihéroes forzados a combatir cosas en esta versión estamos viendo el lado como de la justicia y puede ser una versión de esta que les menciono que aunque Batwoman todavía no exista en el cine existe en la televisión con Ruby Rose y también es no sé digo podría ser yo creo un programa dedicado a DC 100% porque hace poquito no estaban enterados o no hubo un crossover televisivo donde todas las series de DC television de WC si es WC WV CW se conectaron y en el último episodio de este crossover salió Ezra Miller como Flash cruzándose con el Flash de la televisión de algún modo dando a entender que todos los universos de DC están conectados o viven como en este multiverso porque DC tiene también como hay un multiverso y cada tierra hay una versión distinta de de los héroes hace poquito hubo un crossover el de Dark Metal donde cada personaje conocíamos como a la versión que hubiera pasado si Batman no hubiera sido Bruce Wayne sino Mera o hubiera sido Flash o otros personajes pero como malos entonces está suave porque cada tierra tiene como su versión de cómo funcionan las cosas pues este crossover entre el cine y la televisión te da a entender que son diferentes versiones pues de diferentes tierras en un completo multiverso entonces o lo mejor que se abrió una puerta donde o lo mejor pudiéramos ver a una Ruby Rose en el cine como Bad Woman y cosas así ¿no? se ha hablado por mucho tiempo de que Flash el actor este que hace de Flash en televisión ahorita no me acuerdo como se llama Grant Gustin pudo haber sido una versión también cinematográfica pues de Flash a mí me gustaría mucho que Melissa Benoit fuera Supergirl en una versión cinematográfica de Supergirl porque Melissa Benoit es una gran actriz ha hecho películas antes y creo que puede hacer como el salto ¿no? de una cosa a otra no sé si con este crossover se abrió como esa puerta y a lo mejor actores de películas nunca los vamos a ver en series de televisión no me imagino viendo una Margot Robbie haciendo series de televisión pero si puedo ver como cualquiera de estos actores o personajes que se han establecido en la tele haciendo el salto a alguna movie y en particular porque actores como Ruby Rose o Melissa Benoit ya han hecho movies antes tampoco sería como algo muy fuera de su rango de posibilidades ¿no? y pues no más creo que digo esos en general son como los comentarios que puedo hacer de Birds of Prey estoy revisando mi lista y cosas que no mencioné son sobre la clasificación creo que bueno esto a lo mejor puedo cerrar con eso ¿no? de que en Estados Unidos es clasificación R que es no más para adultos en México lo hicieron como B15 que aquí es un poco como más más abierto como las Deadpool y cosas así que allá son consideradas no más para adultos literal para adultos mayores de 18 años aquí es como de 15 yo ni siquiera creo en esas cosas por mí lleven a sus niños de 10 años no pasa nada creo que lo mejor y lo que digo lo menciono todo esto porque siento que la película toca unos momentos como muy siniestros lo marqué aquí como uno de mis puntos la escena del vestido es una escena que no encaja en tono en el resto de la movie quizá en apariencia porque el personaje de Black Mask Ewan McGregor a pesar de que es chistoso y tiene como unos flares ahí muy extravagantes ocasionalmente si tiene también como sus fugas como de cosas muy siniestras en como trata a sus víctimas abusos y cosas así de ahí una escena de un vestido donde él está pasando como por un mal momento y ve a una chica él es dueño de un bar de un antro y escucha a una chica que se está riendo a unas cuantas mesas de distancia y él en su psicosis cree que se está burlando de él entonces la hace subirse a la mesa y bailar y a su novio o a su date de la chica le hace que le corte el vestido con un cuchillo entonces es una escena como muy fuerte de algún modo y creo la manera en que esta escena corta es con una reacción de Black Canary que está viendo la escena creo que ese es el momento que detona en ella su transición porque siempre la vemos entre yo prefiero mantenerme como al margen no me quiero involucrar tanto y a partir de que ve este momento siente que finalmente tiene que hacer unirse como a este grupo de justicia ya lo había mencionado hace rato era otro de los puntos que no había tocado esta escena se me hizo como y al decir se me hizo fuerte no lo digo en el tono como de señora asustada se me hizo muy fuerte la escena pero se me hizo como una elección curiosa de la directora o de la historia de Leon como quieran llamar para retratar como algo como muy violento y que de algún modo si redondea el discurso de la movie como esta liberación liberación de lo de lo tóxico de la violencia contra las mujeres y este encuentro como identidad y no nomás eso como aparte no nomás es liberación personal sino aparte añadiendo el elemento de hacer justicia para otros porque toda la movie tiene que ver con proteger a Cassandra Cain proteger a la niña protegerse entre ellas hay un momento donde también Black Canary ve que unos chicos quieren montar a Harley Quinn a una camioneta a una panel y llevársela y desaparecerla o cosas como de pronto muy oscuras y Black Canary interfiere y ayuda a Harley Quinn a pesar de que no se caen tan bien o apenas la conocen entonces ese es como el siguiente nivel que creo que la movie pone igual Elena Bertinelli el personaje de Huntress ella tiene una venganza personal durante toda la película y es nomás mi venganza mi venganza eventualmente completa su venganza y dice yo no tengo nada que hacer aquí pero como su instinto de justicia de algún modo dice no creo que si puedo seguir haciendo cosas por la ciudad o por la gente o por otras mujeres o por otras personas y creo que al final eso es un mensaje también bastante alentador pues de que no solo busques tu liberación personal sino también la manera en que puedes ayudar a los otros a través de las buenas acciones y que creo que eso es un usualmente ciudad gótica está llena de eso obviamente el icónico ahí es Batman pero esta clásica idea de ciudad gótica es una ciudad así como está llena de monstruos y de terroristas y enfermos y locos y gente que nomás busca en ejercer la maldad también están otros personajes que anteponen la justicia a pesar de la tortura o el sufrimiento interno por el que pudieran estar pasando o sus venganzas personales entonces yo creo que con eso los voy a dejar con esta versión o esta conversación sobre Birds of Prey y la emancipación y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn yo sé que fue un episodio también bastante extenso pero ya sabía que iba a durar así igual que el de Star Wars Rise of Skywalker hay ciertas películas de las que sé que tengo que hablar un montón espero que me hayan acompañado y que lo hayan disfrutado y que también dejen sus comentarios aparentemente o superficialmente la próxima semana no vi en estrenos tan pesados tan fuertes nomás sale The Grudge por ahí que si la voy a ver porque es de Nicolás Pech y soy fan de ese director pero probablemente en el siguiente episodio ya pueda finalmente hablarles brevemente a lo mejor sea otro episodio largo pero probablemente tenga varios como snippets o muchas mini reseñas dentro de un episodio completo porque si digo Anka Jem es una gran película si no fuera el año pasado yo creo que sería la mejor movie que he visto este 2020 porque apenas estrenó ese 2020 aquí en Netflix pero no lo digo no es exageración cuando digo que en segundo lugar está Birds of Prey creo que es la mejor movie que he visto este 2020 ya veremos como pinta el resto del año les invito a que me sigan en Twitter Instagram y Letterboxd DiagonalBrijandes o arroba brijandes en los tres es lo mismo casi en todas las redes sociales soy igual este DiagonalBrijandes o arroba brijandes y pues nomás los invito a que si si mantengan suscritos a este canal ya sea YouTube Spotify Apple Mixcloud donde sea que reciban este show con esto los dejo en esta edición y nos escuchamos para la próxima y nos escuchamos